Ven acá querida esposa Quiero decirte una cosa Que quizás te hará llorar Te recuerdas aquel día Que llorando me dormía Sin podértelo explicar La tristeza que me aqueja Que da vuelta en mi cabeza Como ruedas sin parar Por respeto a nuestros niños Que ya ves les doy cariño Hoy te voy a confesar Es una niña bonita Ay, que me tiene loco Ay, que cuando estoy con ella Se me olvida la botella Y me vuelvo a enamorar Es una niña bonita Ay, que me tiene loco Ay, que cuando estoy con ella Se me olvida la botella Y me vuelvo a enamorar Y échale, Monterrey Si vos ya se raga, compá Ahora el tiempo ya ha pasado Y por fin he regresado A mi triste realidad La niñita que quería Que por ella no dormía Ahora ya cansada está Y que triste haber dejado A mis hijos de mi lado Por una falsa realidad Hoy estoy arrepentido A mis hijos de perdido Tengo ganas de llorar Y fue una niña bonita